Contigo, seguimos adelante Soda Si Y esto es mi grifo Sa, sa, sagrado Felicia Musical.com Mi serán mi vida Todas quieren lastimar Porque siempre se aprovechan Cada amor que llega a mi corazón Siempre me engaña Ya no quiero saber del amor Ya no En el amor llegué hasta aquí En el amor ya no pienso más Ya no En el amor llegué hasta aquí En el amor ya no pienso más Ya no Cuando el amor existe Existe la felicidad Si Llegó el nuevo Sa, sa, sagrado Felicia Musical.com Mi serán mi vida Ya muero Todas quieren lastimar Porque siempre se aprovechan Cada amor que llega a mi corazón Siempre me engaña Ya no quiero saber del amor Ya no En el amor llegué hasta aquí En el amor ya no pienso más Ya no En el amor llegué hasta aquí En el amor ya no pienso más Ya no En el amor ya no pienso más En el amor llegué hasta aquí En el amor ya no pienso más Ya no En el amor ya no pienso más En el amor ya no pienso más Ya no Para todos mis fans De Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y todo el Perú Así Y otro Sa, sa, sagrado Inicia Musical.com Sin límites Gracias por ver el video ¿Quién parece un poco más Gracias. 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 Gracias.